Buenos días, buenos días tengan todos. Hoy vamos a estar dando un pequeño entrenamiento, un pequeño video de cómo hacer una inscripción de una nueva persona, una persona que quiere inscribirse al programa. Esta es la página oficial de la compañía www.dnueveclube.com, aquí están los idiomas, hasta el momento hay cuatro idiomas, pueden preferir el inglés en este caso, o el español, vamos a escoger el español, para beneficio de la comunidad hispana, vamos a esperar que aparezca la próxima página, hasta el mantenimiento constantemente. Aquí vamos donde dice cadastre, hay algunos términos que todavía siguen en portugués, si fuera en inglés hubiera dicho register now, o sign up, le damos aquí, cadastrarse, que es registrarse, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el país, en este caso vamos a seleccionar Puerto Rico, aquí vamos a seleccionar un usuario. Aquí me va a pedir el país y el nombre del patrocinador, en este caso ponemos no el nombre ni el apellido, vamos a poner el nombre de usuario, el username o el login, por ejemplo podemos poner, por ejemplo el mío se llama wow money, wow money, aquí aparece Dr. Rubén Guerrero, le doy aquí encima, aparecerá la aplicación, la forma para llenar, usted va a poner aquí el nombre de la persona, que se llama culano de tal, la fecha de nacimiento, el 06, 08, del 1967, identificación personal, puede ser la cédula o el número de licencia, hombre o mujer, y seleccionar el estado, esto es un estado de Puerto Rico que se llama Arecibo, la ciudad Arecibo, realmente no es un estado, realmente es una ciudad, pero así es que aparece. Ponemos el nombre de usuario de la persona que está para inscribirse, como ve constantemente te dice aquí el nombre del patrocinador, esta persona se va a llamar el mejor líder, el mejor líder, ponemos el email, el email es el mejor, vamos a poner el email, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, el mejor líder 12, ahora va a gmail.com y ponemos el mejor líder 12, arroba gmail.com, ponemos el teléfono, la contraseña, la vamos a colocar de la persona, colocar el teléfono, la contraseña nuevamente, una cosa, voy a asegurarme que no tengo activo lo de la letra mayúscula, ahora sí, le doy guardar, le doy guardar, ya la persona queda preinscrita. Hay que hacer otro paso, que es el de pagar, a la persona le va a llegar un email, a su email personal, con un enlace para que la persona le dé clic a ese enlace y proceda a hacer el pago por los medios que tiene la compañía para proceder a hacer el pago. Bitcoin, entre otros, preferiblemente Bitcoin. Por otro lado, es muy importante, esta última parte, es muy importante, muy, muy importante, que antes de usted hacer el pago, antes de que la persona vaya a hacer el pago, que el patrocinador lo tenga bien ubicado ubicado en el lado que quiere que quede, en el lado que debe quedar colocado antes de hacer el pago, eso es bien importante, los errores aquí son irreversibles. Por ejemplo, este es el patrocinador, la cuenta del patrocinador, yo voy aquí donde dice mi red, voy aquí donde dice inscripciones pendientes, que me va a decir que hay una inscripción pendiente que se llama el mejor líder, aquí está, el mejor líder, y aquí yo selecciono el lado donde lo quiero, si lo quiero a la izquierda o lo quiero a la derecha, en este caso, es irrelevante, pongamos que yo lo quiero a la derecha, y ya, no tengo que presionar ningún botón de submit, ni save, simplemente si usted quiere le da un refresh a la página, vuelve al inicio, hace algunas, algunos pasos de corroboración, vuelve aquí donde dice mi red, inscripciones pendientes, y procedemos a corroborar que está en la derecha, y entonces ya procedemos con el pago, ya sea con Bitcoin, o con lo que típicamente se le conoce como saldo. Esto ha sido todo por este pequeño video, le damos las gracias por su atención.